Profesor Leonel Álvarez, bienvenido a www.udin.com.co, ¿cómo está? Un saludo muy especial, bien, ilusionados, felices con la respuesta de Chichu, si cada vez es muchísimo mejor, más alta. Felices también porque escuchamos y observamos que la gente nos va a acompañar en muchos más numeritos. Este es el amigo contador Villagachico y que no solamente van a ir, sino que nos van a ayudar en momentos difíciles que el equipo no existe y que también van a disfrutar de momentos agradables porque la intención de Nautos es jugar bien y generar suerte. La gente está muy compenetrada con usted y con todo el plantel. A ver, estamos entregados a una causa, al hinchas número 12, al jugador número 12 de Medellín. Queremos darles un millón de pague, agradecerles por este respaldo. Si se puede, si se puede ganar el estadio, si se puede respaldar a un equipo que tiene un sentido pertinente enorme. Igual que ustedes los hinchas, queremos el mismo sentido pertinente para los jugadores y que ellos entiendan de que queremos ganar, hacer respetar nuestra situación del local. Pero para eso necesitamos la ayuda de ustedes que nos fortalezcan y nos respalden el actito del partido. La propuesta muy ofensiva de este modelo segundo semestre de 2009 a cargo de usted, profesor. No, hombre, yo, queremos un equipo equilibrado. Lo que pasa es que por la misma condición de los jugadores se ve un equipo muy ofensivo. Pero por más, así usted tengan los jugadores ofensivos, pero si no saben el camino, no le dan el toque que se necesita en el último tramo para finalizar una jugada bien finalizada, o movimientos que se deben de hacer para llegar con más facilidad de lo contrario, es muy difícil. No, queremos un equipo equilibrado, tanto en defensa como en ataque, con un solo gol, con un solo gol también se puede ganar y ganar bien. Esperamos que el equipo tenga actitud, un centro de pertenencia como lo ha tenido, un amor propio enorme, amor por esta institución, por esta camiseta, y un profundo respeto y un amor muy profundo por estos hinchas y el amor y sin todo. Chico siempre ha sido un rival complicado, profesor. Para Medellín, para Cali, para América, para todos. Un rival difícil, un equipo que ha sido campeón, bien dirigido por un gran técnico como Gamero. Un equipo con oficio. Nadie gana antes de jugar los partidos y esa es la clave de este equipo. Mucha, mucha humildad, mucho trabajo. Y queremos ganar jugando bien y esa es la intención. Por eso muchas gracias. Adiós.